Amigo, ¿de dónde vienes con esa cara de pena? Vengo de perder con alguien que no me jugó a la buena Te dije que no confiaras en esa cara bonita Invítame con un trago a ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Las consigues ahora, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigues ahora, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Amigo, no tengas pena Brindemos por el fracaso Mejor es salud porque pronto se cubra con otros brazos También yo tuve una pena También yo tuve una pena Por eso brindo contigo Brindemos que al fin y al cabo Que para eso somos amigos Las mujeres malas son como la lana Las consigues ahora, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigues ahora, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Gracias por ver el video muy Обento ír